El de arriba se ve muy tranquilo, el de abajo está completamente turbo y perturbado porque quiere romper todo. ¿Esto por qué es? Esta pieza se llama A veces no soy yo. Entonces, yo en algún momento sentía que por cumplirle a la sociedad, a mi familia, a todos estos estereotipos que nos cargan como personas cuando yo era mujer, pues es un peso inmenso, ¿no? Entonces, a veces no soy yo, habla de esta careta también, pero si nos vemos frente al espejo, esta pieza habla para que ustedes también se vean frente a la obra. Y se cuestionan ustedes si son parte de la comunidad, si están a gustos con quienes son, también es una bendición. Entonces, ser tan también es una bendición. Y bueno, quería compartirles estas piezas. Actualmente estoy incursando en iniciar una nueva serie porque veo mucha gente trans cuando en algún momento no conocía a nadie y me llena de emoción. Entonces, eso quiere decir que algo estamos haciendo bien.